Música Hola super familia como estan? Les saluda su amiga reina de casi familia tv Sean bienvenidos una vez mas a mi canal Y muchas gracias por acompañarme nuevamente en un video mas Hoy voy a preparar este postre super delicioso, facil Y en menos de 10 minutos esta listo para disfrutar con toda la familia En estas fiestas que se aproximan o en cualquier temporada del año Ya que como puedes ver este postre es muy sencillo y muy economico Asi que acompañenme a ver los ingredientes que voy a usar y enseguida la preparacion Música Bueno para preparar este postre vamos a estar usando galletitas de chocolate Ya sea oreo o cualquier otra galleta que sea de chocolate Las que mas les guste Hoy tengo ganas de un postre con galletitas de chocolate y fresa Me encantan las fresas asi que vamos a empezar Como pueden ver estamos usando un paquete grande de galletas de chocolate Vamos a empezar por quitarle el relleno Con un cuchillo o con una espatula le quitamos el relleno a todas las galletitas Música Ya termine de retirarle el relleno a todas las galletitas Pero vamos a reservar unas 4 galletitas para decorar nuestro postre al final Y aqui tengo mis fresas completamente limpias Las vamos a cortar Vamos a retirarle primero las hojitas Y despues las vamos a cortar de esta manera Y asi vamos a hacer con todas las fresas Al final pues reservamos como unas 4 o 5 fresitas para la decoracion de nuestro postre Y voy a estar usando esta crema batida que ya viene lista Asi que para que sea un poco mas facil nuestro postre Vamos a estar usando esta crema Miren Es asi, asi viene Esto ya esta listo para usarlo Voy a estar usando este refactario de vidrio Pero ustedes pueden utilizar un redondo o un cuadrado Lo que tengan en casa pueden usarlo para preparar su postre Miren Y este postre lo pueden preparar para estas fiestas Que ya estan a la vuelta de la esquina Asi que aqui tienen una idea mas Es un postre super facil Miren Miren Esta crema me encanta usarla para decorar mis postres Ya les hice un video de los tipos de crema que uso Aqui lo pueden encontrar en mi canal Ahora vamos a colocar las galletitas Cortamos unas galletitas a la mitad para rellenar donde no entra una entera Bueno Ahora vamos a colocar una capa de fresas Una vez que hayamos colocado la capa de fresa Nuevamente vamos a colocar crema batida Vamos a estar colocando otra capa de crema batida Y despues otra capa de galletas y una de fresa Y asi nos vamos a ir hasta terminar Este postre es super rapido Muy rapido de prepararlo Asi que los invito a que lo preparen Para que ustedes lo disfruten con su hermosa familia Bueno por ultimo Colocamos La capa de crema batida Bueno ahora vamos a pasar a la decoracion Aqui tengo mis galletas Reserve 4 galletitas Y las corte en trocitos pequeños Como pueden ver ahi Asi que vamos a colocarlo Como pudieron ver este postre Es bien facil y bien rapido Porque ya lo podemos disfrutar Pero si aun no lo va a servir Necesita llevarlo al refrigerador Para que se mantenga firme Y esto fue todo por hoy Este postre quedo super riquisimo Asi que manos a la obra Y les recuerdo que tengo mas recetas Aqui en nuestro canal Suscribete Y muchas gracias por todo Dios me los bendiga Y hasta la proxima Conteo con la proxima Ahora vamos a ver Vamos a ver Como pudieron ver Si no se las deten No se las deten Y ya Y ya No se las deten Y ya No se goin Gracias por ver el video.